Hola, buenas amigos. Este sí que es un buen vídeo. Esta vez les vengo con un vídeo súper, súper guapo, amigos. Estamos aquí con el Suzuki Grand Vitara V6, año 2002. Seis cilindros. Entonces, para los que se pierden, por ejemplo, que yo estuve lavando el sistema de admisión, mirad cómo me quedé limpio. Todo lo destapé. Y luego armando ya aquí los cables. Hay gente que se pierde. Por ejemplo, aquí con los cables se enreda y no sabe cuál va en cuál. Esto es de los sistemas de inyectores. No saben este cable si es aquí o es allí o es allá. Entonces, primero os fijáis aquí que esta es la rama principal. Esta rama va a la derecha y esta es la izquierda. Luego, para saber aquí, por ejemplo, los pistones, el sistema de orden de esto es pistón 1, el 3 y el 5. ¿Ves que tiene 5 palitos? Pistón 1, el 3 y el 5. Y luego aquí, ese es el orden de encendido. Aquí tenemos el número 2, el 4 y el 6. El pistón 6. Como aquí está reflejado en la hoja, mira. El 1, el 3 y el 5. El 1, el 3 y el 5. El 2, el 4 y el 6. Es el último de allá. Entonces, aquí tengo los colores de los cables, cuál va con cuál. Por ejemplo, el 1 es gris. ¿Por qué? Porque son ya dos cablecitos. Vienen normalmente dos cablecitos, mirad. Son dos cablecitos. Y uno es en común, que siempre es el azul con raya negra. El azul con raya negra es siempre el positivo, porque siempre viene un positivo, positivo. Entonces, hay azul con raya negra en todos los cables de la inyección. Ok. Aquí, aquí, aquí. Mira, azul con raya negra, ¿ves? En todos viene ese cable. Es el cable común. Ese es el positivo del sistema de inyección. Y luego ya vienen los colores de cuál va con cuál. Por ejemplo, aquí. El gris solo. O sea, estaría el gris, el azul y raya negra. Y un gris. Gris solo. Ahí está. El pistón 2. El gris y negro. Que es este. Es gris y negro el cablecito. El compañero del azul. Gris y negro. El tercero. Gris y blanco. Es este. No, perdón. Me estoy equivocando. No, no, no. Perdón. El pistón 1. Que es este. Gris. ¿Sí o no? El pistón 2. Que sería ya este. Que sería el de aquí. Es el gris y negro. El pistón 3. Que sería este de aquí. Ese va en blanco. Gris y blanco. El pistón 4. Es gris y amarillo. Que es este de aquí. Gris y amarillo. El pistón 5. Gris y verde. Que sea allá. Gris y verde. Y el pistón 6. Es gris y rojo. Ahí lo tienes, amigos. Es el pistón 6. Y aquí. Gris y rojo. ¿Ves? Gris y rojo. Este es el 4. Este es el gris y amarillo. Y este es el 2. Sería el gris y negro. ¿Ves? Gris y negro. Y este es el azul. Que es el común. El positivo siempre. Ahí tienes la tabla, amigos. Se las hice a papel. Para que la entiendas. Y estás perdido. Con el sistema ese de cables de inyección. Y ahí está el orden de encendido. Y los colores. ¿Vale? Para que los conectes. Y luego vuelva el coche normal. O si alguien te reparo el coche. Y tienes un fallo. Y está consumiendo gasolina. Y echa mucho humo y eso. Seguro es ese desorden. Que conectaron mal esos cables. Muy importante conectar eso. Aquí tenemos también la válvula esa. La PVC. Que la cambié. La puse nueva. Y ya está todo armado. El sistema de inyección, amigos. ¿Vale? Ese es el orden. Importante buena limpieza. Buen aceite. De todo. Y aquí ya marqué los pistones. El orden de encendido en mis bobinas. Cada una de las bobinas le puse el orden de encendido. Para el futuro. Para el mecánico. Para mí mismo. Controlar el coche. ¿Vale? Venga. Un abrazo, amigos. Espero les haya gustado el video. Venga. Chao.